¡Vamos! 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 Aplausos Aplausos ¿Cuán tanto me va a saber? Muy triste, ¿a me ac unity? ¿No puedo hacer que yo me deje triste? Me que pone la grita Yo me rube los amostros Para el que voy a buscar el amor Es esa feuda de lo que voy a hacer en un reloj Seguí un mar nacido Seguí todo llorando No voy a hacer nada Seguí el mar nacido Muy bien, muy bien Muy bien Arriba Joaquín Arriba Camila, vamos No pretende mi advertencia Me serás como lo quiero Y meterte en el trevero Enseñarte mi experiencia Vos te has criado con la esencia del agua tuve La vida es una doctrina En el mundo entero se tempran Y encontrarás por el tiempo Tu saber bien madurado Será cuando ha pronunciado el afro Se gusta de ejemplo En el mundo entero se tempran con la esencia del agua tuve Si no lo creo que es un hombre que debe el tiempo no Porque solo en el último rancho de pan callador La noche, pan callador En una especie al momento Por si no hay un fundamento dentro de la construcción Hay que hacer un cácero sin revisar los cimientos Hay que hacer un barco en el martel de la vida Pero no para de esquiva Y después de tenerlo guardado Hablando de albidonado Prefiero que él con comida La vida es la gran escuela Y en el aula de saber No te vayas a sorprender Que en un árbol bien nacido Sagan los rastros torcidos Pues que el color va a crecer No madre, la ostentación La violencia desleña Para ser bien entendida De nombre de compensado Si después tendrías entrado Recién conmigo la salida Ven a pasarle a ti Y a pesar de otros fríos Ven a buscar ese remedio Porque es terrible, es legal Para el amor con la niebla Para el cementerio ¡Muchas gracias!